Muy bien, pues buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que habéis venido en representación de las siete mancomunidades que en la provincia de Burgos habéis sido agraciadas, vamos a decirlo así, con alguna actuación inversora de la Junta, bien camión de recogida de residuos úlidos urbanos, también la inversión en algún inmueble que se ha hecho. Gracias por haberse acercado a esta escenificación de lo que es el acto formal de entrega de estos vehículos. Gracias también, por supuesto, al presidente de la Diputación Provincial de Burgos, querido César, por ese trabajo permanente que hacemos de modo coordinado también por el bien de nuestros municipios, por supuesto al director de Administración Local, al delegado territorial de la Junta en Burgos, que me acompaña, y bueno, pues Juanma, que ha intervenido en representación de todas las mancomunidades. Hoy venimos desde la Junta de Castilla y León a poner en valor lo que significa un gobierno comprometido con nuestro mundo rural, un gobierno comprometido con los pequeños municipios, y en este caso comprometido con las mancomunidades, como esas figuras asociativas que permiten dar mejores servicios en nuestro mundo rural, a aquellos pequeños municipios que de modo independiente quizá no tendrían capacidad de poder prestar servicios a las personas que viven a veces en los núcleos más pequeños de nuestras provincias, de todo Castilla y León y en este caso de la provincia de Burgos. Quiero poner de manifiesto que la convocatoria del año 2020 en relación con ayudas a mancomunidades para la compra de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, pero también para la compra de otro tipo de vehículos o la mejora de inmuebles asociados a la actividad de las mancomunidades, era una convocatoria que llevaba aproximadamente 10 años sin salir a la luz y por tanto ha caído como agua del cielo, nos lo han transmitido en muchísimas provincias el que estos camiones que estaban prestando un servicio esencial para la recogida de residuos en nuestro mundo rural puedan ser renovados. Muchos de ellos además tenían ya más de 20 años, estaban en una situación muy complicada, y las mancomunidades no tenían y así nos lo transmitían capacidad económica, como bien decía Juanma anteriormente, de poder hacer frente ellos por sí mismos a la compra de nuevos vehículos. Por tanto, esa convocatoria que ha permitido a nivel de todo Castilla y León movilizar más de 5 millones y medio de euros en total, que ha permitido que 674 municipios de toda la comunidad se hayan visto beneficiados, alcanzando a más de 400.000 paisanos en todo Castilla y León, ha sido yo creo que una muy buena noticia. Además, en un sector, como bien decía el presidente de la Diputación, que está vinculado con ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque todo el cambio de vehículos que hemos hecho, que ha alcanzado un total de 42 mancomunidades, no todas ellas han hecho cambios de vehículo, pero sí se han comprado algún vehículo nuevo, han hecho alguna inversión en inmuebles, creo que han sido 37 los vehículos en total en toda la comunidad autónoma, van a permitir que en Castilla y León se emitan 312 toneladas de CO2 menos este año que el año pasado, por este cambio de vehículos. Por tanto, una muy buena noticia, que en el caso de la provincia de Burgos, y ya lo circunscribimos aquí, ha permitido alcanzar a 7 mancomunidades en total, y que englobáis hasta 149 municipios, alcanzando a 37.000 burgaleses que viven en nuestro medio rural, y consiguiendo un ahorro, en este caso, de 60 toneladas de CO2 que dejarán de emitirse a la atmósfera con la puesta en funcionamiento de estos nuevos vehículos. Por tanto, un compromiso permanente, que lo que hace también es que demos un servicio de calidad a nuestro mundo rural, que también protejamos a nuestros municipios y a las personas que viven en el entorno rural, que a veces tienen más dificultades de acceder a estos servicios, y sin duda un compromiso que además cumple con una expectativa de futuro, porque ya puedo anunciar que este año la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la compra de vehículos a mancomunidades, además una ayuda que se va a incrementar en un 30% respecto a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, con lo cual queremos alcanzar hasta 7 millones y medio de euros movilizados para poder comprar nuevos vehículos o hacer determinadas actuaciones por parte de las mancomunidades. Sin duda lo que quiero poner de manifiesto es que el gobierno de Mañueco es un gobierno comprometido con los pequeños municipios, comprometido con nuestro mundo rural, que mira por el futuro de Castilla y León. Y en este sentido, y para terminar, nos sumamos a las reivindicaciones del mundo local. Queremos que haya un nuevo modelo de financiación, más justo, especialmente para los pequeños municipios, un modelo de financiación que debe abordarse ya de inmediato, en paralelo a la financiación autonómica. Seguimos sumándonos a la reivindicación del mundo local de que exista un fondo extraordinario para la lucha contra la COVID, como ha hecho la Junta de Castilla y León, donde ha puesto 93 millones de euros para los municipios, para las diputaciones también, para desarrollar determinadas actuaciones en relación con la lucha contra la pandemia, en diversos sectores. Y nos sumamos también a la reivindicación de que los municipios participen en esos 140.000 millones de fondos europeos que van a venir a España. Y en este sentido, puesto que el gasto público que aproximadamente desarrollan al año es de un 15%, yo creo que 20.000 millones de euros sería la cifra adecuada que los pequeños municipios de toda España podrían gestionar de esos fondos europeos que tienen que llegar a España. Nos sumamos a esas reivindicaciones porque queremos seguir estando cerca del mundo local. Hoy es una buena noticia, así que os doy a todos las gracias por haberos acercado además aquí y, como bien decía Juanma, a darle mucha traya a los camiones que lo van a agradecer todos vuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.